Esta noche salgo de mi zona de confort para enfrentarme al mundo del cantautor. Y bueno, espero que les gusten estas canciones. El primer tema, adiós, que nos exhibiste. ¿Sí soy yo? Sí, sí soy yo. Esta canción, pues para que vayan con la foto, vamos a cantar esta canción que se llama The Carboma Blues. Para los que no saben inglés se llama El Blues de la Carboma. Esta canción va dedicada a todos esos cero de nocturnos. Les acreditan sus neuronas para que la banda tenga cerveza 24 horas. A veces más caras, pero bien heladas. Por mi casa lo conocíamos como Ediricas. Después cuando se nos va, nos conocemos de la columna. Cuando nos sigamos Peter. También a veces venden ahí junto a la emergencita. Estaba solo en mi casa. Estaba solo en mi casa. No hay nada que hacer. Llegar a la calle. A ver qué poder. Atentirme tan solo. No hice a caminar. No hice a caminar. No hice a caminar. No hice a caminar. Me dije tres camas Y a la cuarta desperté El sueño nada más Al despertar solo en mi casa Sin nada que hacer Salí a la calle A ver el tiempo de aceler Atendirme de la choro No te chanque a la grana Y con romper y ricas Yo fría más Me dije dos camas Me dije dos camas Me dije tres camas Y a la cuarta fui a miar Yo no sé la verdad Me dije dos camas Cinco caguamas Seis caguamas Siete caguamas Y ocho caguamas Y fue a miar Y fue a miar Y para caguamas Y des caguamas Y nos caguamas Y en el cantón de caguamas Yo fui a dar al hospital Y al llegar a él Un solo me sentí Y solamente pedí Y en verdad Una caguamas Espero aquí ¡Bravo! 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 ¿We doy esa canción? Come on ¡Bravo!